Música Buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos a nuestro programa Agenda Universitaria con la mejor información y empezando el lunes de la mejor manera. Como siempre conociendo los perfiles de nuestros invitados que han pasado por nuestra institución y a la vez dando a conocer las notas de los eventos que se han realizado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Damos inicio presentando a nuestro entrevistado del día de hoy, él es el licenciado Kevin Torres, ex graduado de la carrera de Psicología Organizacional. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Qué gusto la verdad tener este espacio para poder compartir tanto mi vida como estudiante, ahora actualmente como licenciado. La verdad la universidad ha sido una etapa muy importante dentro de mi vida, me ha dado muchos sueños, muchas anécdotas, mucho conocimiento, muchos amigos y sobre todo una buena educación. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí presente, es muy especial para nosotros. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo nace esta pasión por seguir Psicología Organizacional? Teniendo en cuenta que la rama de Psicología es una rama muy amplia, coméntame. Sí, en este caso, siendo un estudiante, un niño de, bueno, un joven, perdón, de 17 años, a punto de salir del colegio, estaba pensando en cuáles serían esas alternativas para estudiar en la universidad. Siempre he estado ligado al deporte, al fútbol, siempre me ha apasionado, pero también he estado orientado a la psicología, a conocer el comportamiento de la persona, los pensamientos, las percepciones, la influencia que llega a tener en la sociedad, la cultura, los padres sobre uno mismo y sobre todo ciertos personajes que de alguna manera fueron importantes como mi familia, mi papá, mi abuelito, mi tío. En este caso también Sherlock Holmes, que es un personaje que me encanta cómo piensa, cómo razona y desarrolla los casos. Entonces es un mix de todo. ¿Esta decisión que tomaste para seguir psicología organizacional, la tomaste ya saliendo del colegio o te diste unas pequeñas vacaciones hasta pensarlo bien? Sí, en este caso viajé a la ciudad de Quito junto con mi tía y conversé con una tía de Quito que ya estaba orientada a lo que es psicología organizacional. Entonces por ese momento yo estaba enfocado en estudiar psicología, que era algo que me llamaba la atención. Pero en conjunto con esta conversación de mi tía, me supo orientar que psicología organizacional me tenía más desarrollo y de alguna manera sentía más apasion por las empresas, por administración y poder desarrollar ese talento que tengo. Ahora, bueno, vas, te escribes a la Universidad Católica. Cuéntame cómo fueron los primeros semestres, ya que me imagino que del primero a tercero es pura teoría casi. Sí, correcto. Sí, adicional que yo vengo de un cantón que se llama Kumanda, vecino hermano del cantón Bucay. Entonces era como muchos estudiantes de la universidad de provincia. Entonces más pudieron las ganas de salir adelante con el apoyo de mi familia. Entonces viajé a la ciudad de Guayaquil, me radiqué acá, poder estudiar lo que realmente me apasionó. Y siempre los primeros experiencias siempre dan miedo, pero más pudo es saber cómo desarrollar. Poder ir trabajando de poco a poco en los primeros ciclos, poder encontrar esos estudiantes, esos compañeros, sobre todo esos profesores que aman lo que hacen y te enseñan que de alguna manera te proyectas en ellos cómo la materia te enseña. Luego de esto de recibir ya las teorías, ya viene el momento de avanzar un poco más a las prácticas, ya todo el conocimiento, reflejarlos ya en la práctica de psicología, que me imagino que es un poquito complicado. Sí, por supuesto, justo. Recuerdo siempre, lo comento cuando me hacen esta pregunta, que en cuarto ciclo yo tuve cierto apego, por decirlo así, con el profesor Efraín Chiquito, que me supo enseñar de manera adecuada. Yo le pedí que me invite a sus capacitaciones, talleres, charlas, que él siempre daba. Entonces fue ahí donde me apasionó mi carrera. Yo amo mi carrera, pero siempre estoy más enfocado a lo que es dar capacitaciones, talleres. Eso es lo que realmente quiero para mi vida, poder ser un coaching, un instructor, un facilitador. Entonces de allí ya despegué. Empecé a relacionarme con más personas y obtener conocimiento y poco a poco pues iba trabajando esa actitud que ahora la transmito con todos. ¿Ya qué tiempo llevas realizando estas capacitaciones? ¿Desde que estás en la universidad o lo haces ya luego de haber terminado la carrera? Luego de haber terminado la carrera se da la oportunidad justo de Efraín Chiquito me contacta y me propone poder dar una masterclass, como lo hice, de cómo hacer un currículum vital. En mi experiencia que he tenido en el ámbito de recursos humanos, una hoja de vida es tu carta de presentación. A veces omitimos ciertos datos importantes en los cuales a veces esos datos pequeños son los que juegan a favor o en contra en un proceso de selección. Luego de ya obtener todos los aprendizajes en la universidad, se viene lo que es titulación, la tesis. ¿Cuál fue tu tema? Coméntame cómo te fue. Sí, más bien yo opté por la modalidad examen complexivo y un caso teórico y práctico a la vez, perdón, teórico, en el cual pues en el examen me fue adecuadamente, pero mi fuerte es exponer, desarrollar el tema y fue ahí donde pues tuve un buen puntaje de 10, allí pues se ponderaban las dos calificaciones, pero allí es mi fuerte. Entonces por eso obtuve por esa modalidad. Luego de todo el tiempo aquí estudiando en la universidad, la UCSG, ¿crees que cumplió todas sus expectativas de enseñanza en el trayecto de toda tu carrera? Sí, por supuesto, sobre todo las relaciones que me brindaron, poder llegar desde cuando estaba un joven de 17 años, 18 viajando muchas veces como muchos de nuestros estudiantes, 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero todo es un trabajo, como lo digo, desarrollar y los profesores adecuadamente cumplieron con el sílabo, sí, aquí está el resultado. ¿Y cómo te ha ido en esto de las capacitaciones que das? ¿A qué personas te diriges? ¿Tienes un grupo objetivo? Sí, en este caso como sugerencia al poder ir desarrollando esta experiencia, voy con un grupo objetivo que no sea tan exigente. En este caso con estudiantes de colegio era la primera idea, pero se abrió al público en general, estudiantes de universidad que todavía no tienen su primera experiencia, entonces allí pues yo transmito ese conocimiento, pero ya poco a poco, mi idea es poder desarrollarlo a un grupo objetivo más exigente y poder trabajarlo de mejor manera, y eso es muy satisfactorio de mi parte, poder dar ese granito de arena con la sociedad del conocimiento que ha adquirido. ¿Estos programas que realizas cada qué tiempo lo haces, es totalmente abierto al público? Sí, en este caso lo realizamos el 1 de septiembre en mi primera masterclass, taller podríamos llamarlo, estoy pensando en realizarlo a mediados de octubre o finales de octubre, otro masterclass o taller, Bellasun o Teams, como sea, invitarle a todo el público porque la verdad son parámetros, bases muy importantes, en las cuales todo mundo debe saber, desde cómo se hace una hoja de vida, qué hacer diferente, y hasta muchas veces es más, más gana la actitud con la cual tú realizas la entrevista en comparación al conocimiento muchas veces. Bueno, coméntame un poquito más, antes de culminar este primer bloque, en esos programas que dictas, ¿qué específicamente te adentras en esto de lo que es psicología organizacional? ¿Me puedes comentar un poquito más? Claro, en este caso empiezo con la definición de los temas, que es una hoja de vida, que es un currículum vital, también para qué se usa y los criterios fundamentales o pilares de la hoja de vida, información personal, experiencia, cómo detallar la experiencia, en este caso la empresa, el cargo que ocupaste, actividades de tres a cinco actividades, es desarrollarlas en verbo infinitivo, ar, gestionar, definir, desarrollar, y en eso, después de estos pilares fundamentales de la currículum vital, paso a lo que yo creo que es la clave para ser seleccionado, te da un plus dentro de un proceso de selección, que es la actitud. Es muy diferente decirte, hola Kevin, qué gusto, me presento, mira, soy la persona que tú estás buscando, solo necesito que tú confieses en mí para poder trabajar acá. Es muy diferente o muchas personas, hola Kevin, claro, bueno, cuéntame, qué haces. Sí, mira, tengo 22 años, estoy trabajando, tengo experiencia en selección, perfecto. ¿Y qué más? Sí, entonces son respuestas muy cortas, diferente que tú te vendas. Entonces, muchas veces la actitud gana más allá del conocimiento, pero el conocimiento sí es importante. Me imagino que debe ser una experiencia muy, muy importante, que te llena de orgullo exponer tus experiencias, tus enseñanzas a los estudiantes. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Sigan conectados a través de la señal de la UCSG Televisión. Ya volvemos en breves con nuestro segundo bloque, donde vamos a hablar más de la vida laboral del licenciado Kevin Torres. Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para los televidentes que recién se están conectando a la UCSG Televisión, estamos con el licenciado Kevin Torres, exgraduado de la carrera de Psicología Organizacional de la UCSG. Coméntame un poquito más, licenciado, sobre este puesto que tiene el general de Recursos Humanos en analiza de capacitación y desarrollo. Sí, en este caso, yo en Maine, que es una empresa de tecnología, yo empecé como pasante de Recursos Humanos, que fue producto de estar con mi título como tal, prerequisito, perdón. En este caso, pues, lo desarrollé adecuadamente los seis meses. Posterior a eso, pues, me dieron un contrato dentro de Maine como tal, como generalista de Recursos Humanos. Entonces, este puesto tiene como una visión global. Tenía que dar respaldo a la parte de selección y contratación, también a la parte de capacitación. También estamos implementando un proyecto de una gestión por competencias a cada uno de los cargos dentro de la empresa Maine. Adicional a ello, pues, también he hecho cosas injerencias al cargo, como animar las fiestas de Navidad, que fue algo muy importante y divertido a la vez. Pero sí, en este caso, me dio como que mayor experiencia en la parte de selección, ya le di más soporte. Y respaldo a entrevistas, llevar un proceso de selección. Recuerdo tanto que mi primer proceso de selección fue auxiliar de bodega. Adicional, pues, ya fui teniendo más experiencia. De ahí, empecé con los cargos de ingenieros en servicios fútbol, junior, senior. Entonces, igual, de la mano con buenos compañeros que me apoyaron, como fue Daniela Flores, Clementina Vargas y Juan Molina. Siempre, pues, me dieron una apertura adecuada para poder desarrollar este conocimiento. Y yo siempre digo que las personas son claves para poder llegar al éxito. Yo creo que dentro de la Maine existe una familia adecuada en la cual tú puedes desarrollar tu conocimiento, tus habilidades y también ser una buena persona. ¿Ya qué tiempo llevas trabajando en esta empresa, es verdad? Sí. Llamada Maine. Voy a cumplir en diciembre un año como generalista de recursos humanos. Adicional, llevo seis meses. Cumplí seis meses como pasante. Entonces, sería un año seis meses. Listo. Y en lo personal, ¿qué experiencia crees que has aprendido? Luego de, después de cuánto tiempo estuviste... A ver, ¿esto fue después de seguir ya capacitando en los programas que me estabas comentando o ya fue de la mano? Antes. Antes. Sí. Listo. Acá tengo otro punto también que desarrollas charlas con el objetivo de diseñar un currículo de vida atractivo tocando varios temas. Sí, en este caso me gustaría empezar por las bases de lo que es un currículum vital. Primer punto tenemos la información personal. El nombre, siempre le recomiendo una breve descripción, no más de cinco líneas, en el cual pues una descripción personal, en el caso de que tenga experiencia profesional. Adicional a ello también las metas y si ha podido supervisar un equipo de trabajo. Posterior a ello, pues también el número de celular, de preferencia dos, correo, vivienda y una foto sonriendo, que eso genera cierta empatía y esos son los pequeños detalles que a veces le dan un plus a un candidato. ¿Cómo nace esta idea de querer generar un diseño en currículo de vida? ¿Esto va relacionado a la empresa que trabajas o es algo, un proyecto personal? Un proyecto personal, sí. En este caso, como antecedente, me contactaron desde la universidad, Fran Chiquito me dijo Kevin, te gustaría dar una masterclass, por favor busco un tema que domines. Entonces, a mí siempre me ha apasionado el tema de las charlas, capacitaciones y dije, este es mi momento para empezar desde cero a poder trabajar y poder demostrarme que puedo, poder demostrar, mira, estas habilidades, destrezas que tienes y tal vez no te diste cuenta porque estabas en una zona de confort. Entonces, ese es mi compromiso. Igual, es un compromiso, un proyecto a futuro, también a largo plazo, poder ir ya desarrollando más temas y que tengan un valor más importante en cada uno de los participantes que puedo tener. ¿Qué experiencia has obtenido a través de generar su propio proyecto en diseño en currículo de vida? Me imagino que muchas personas la han de escribir por ayuda, mira esto, revísame. Sí, bueno, yo siempre fui, estaba en el lado de la moneda de adquirir conocimiento como estudiante, en la vida personal, con gente que tenía experiencia, con un buen consejo, pero me dio y estuve del otro lado de la moneda, desarrollar conocimiento en las personas. Entonces, cuando yo impartía las charlas sobre la hoja de vida, muchas personas me decían, oye Kevin, al final yo hacía como, ¿qué te llevas de esta charla? Dime tres cosas importantes que te llevas de esta charla. Por ejemplo, me acuerdo que una persona me dijo, Kevin, muchas gracias, me llevo de cómo ser mi hoja de vida. Rompí un tabú que creía que el conocimiento, la experiencia pesaba más que la actitud. Y también en mi charla di a conocer cómo no caer en estas ofertas o vacantes falsas, que en esta época de septiembre, octubre, por la época de navidad, pues en las redes sociales está pues a toda hora. Y son vacantes que mucha gente, pues porque está desempleada y busca trabajo, entonces lamentablemente caen en estas falsas vacantes, la cual pues comete muchos errores como dinero, etc. Para ya finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje podrías dar a los estudiantes que recién van a empezar su vida universitaria y están todavía pensando si seguir o no lo que es esta rama de psicología organizacional? Perfecto. En este caso, la rama de psicología organizacional es muy importante porque te enseña a pensar individual, colectivamente, pero sobre todo es la actitud y las ganas que tú tengas. Siempre he escuchado y has escuchado también que el trabajo duro, que seguir adelante, que no todo es fácil, pero ya cuando en serio tú lo haces, el resultado es muy satisfactorio y vas a ver como cada día vas a querer más. Cuando tú crees que dabas al 100% y en realidad eras al 50%, cuando estás trabajando duro, los resultados son muy satisfactorios. Y sobre todo digo que siempre con buena dinámica, con buena actitud y sobre todo la ética profesional, que lamentablemente se está perdiendo en muchos profesionales del Ecuador, es lo que te va a hacer diferente al resto. Esas son las ganas que ya depende de ti. Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado Kevin Torres, que hoy nos acompañó aquí en Agenda Universitaria. Ya regresamos en el tercer bloque. Colectivo de trabajo. Veamos el informe. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la firma del 24º Contrato Colectivo de Trabajo. El programa se llevó a cabo en el Auditorio Leonidas Ortega, en donde estuvieron presentes varias autoridades de nuestra institución en beneficio al Sindicato General de Empleados Administrativos y de Servicios de la UCSG. Es un logro que se ha realizado gracias a las negociaciones que se han venido dando, en el cual cada dos años, por ley, debemos de firmar un contrato colectivo y efectivamente hoy ha culminado eso ahí, con la presencia de una representante, la abogada Villas Gómez del Ministerio del Trabajo. Este acto es de gran importancia para nuestra universidad y además para las 15 personas que forman parte del Sindicato General, quienes ya están por cumplir 50 años de labor. Cada dos años, renuevan sus contratos innovando nuevas ideas o proyectos en beneficio de su gremio. Sí, todos estos procesos de contratación colectiva están avalados por el Ministerio del Trabajo con la subregional de Guayaquil. Es el ente jurídico que le da el aval a estos procesos entre empleador y trabajadores. Nuestra universidad busca brindar los mejores servicios para sus trabajadores y estudiantes, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil organizó un masterclass con el tema de iluminación para cortos de terror. Veamos el informe. La carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil organizó un masterclass con el tema de iluminación para cortos de terror totalmente abierto a estudiantes y al público en general, con el objetivo de brindar las enseñanzas con las herramientas necesarias para ampliar el conocimiento de nuestros estudiantes de la UCSG. Hacer una práctica de cómo podríamos iluminar una escena de terror. Estamos utilizando las maquetas de los alumnos de diseño que hicieron ahí unas versiones terroríficas y ahora lo que vamos a hacer es ponerle luces para aumentar la sensación de terror. Estos talleres benefician a expandir sus prácticas con los trabajos realizados por los alumnos y de esta manera puedan ser partícipes en estas enseñanzas y puedan poner en práctica en algún proyecto a futuro. Han tenido información muy valiosa para nosotros como estudiantes y para los que no son estudiantes también porque son cosas que no puedes encontrar en todos lados y tienes la oportunidad de tener práctica aquí. Las carreras de nuestra institución nos otorgan las mejores prácticas para ser los mejores en nuestra formación profesional. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar nuestro programa, la UCSG celebró en sus instalaciones el Día del Orgullo Ecuatoriano junto con todos los miembros que conforman nuestra institución. Veamos. Hoy se festejó el Día del Orgullo Ecuatoriano, una fecha de suma importancia que promueve nuestra identidad y el valor de resaltar lo mejor que tiene nuestro país. Y por primera vez, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se une a este acto de orgullo y realiza actividades junto a autoridades, personal administrativo y docentes de diferentes facultades. Debemos sentirnos siempre orgullosos de lo que somos y de quienes también formamos, que a la larga nuestros profesionales ecuatorianos hacen un impacto en la sociedad, tanto guayaquileña como mundial, debido a las diversas carreras que nuestra facultad tiene. Entre las actividades que realizó la UCSG fue describir por medio de una frase lo que representa nuestro país para cada persona. Además, se eligió la mejor foto de cada grupo que estuvo presente en este programa. La felicidad y emoción se reflejaba al haber tomado esta iniciativa en nuestra comunidad universitaria. Muchos se unieron a esta participación y nosotros como Universidad Católica también nos unimos e invitamos a todos, a toda la comunidad, a todos los docentes, colaboradores, a que formen parte de este día. El recorrido empezó en las instalaciones del edificio central de la universidad, en donde se unieron diferentes facultades con su grupo, los cuales vestían con los colores de nuestro país. Esta caminata finalizó en las canchas de la extensión de la Facultad de Medicina. Con alegría y satisfacción al ver la unión de nuestra institución para celebrar esta fecha, realizaron una foto grupal. Este es un evento importante para demostrar al Ecuador y al mundo que los ecuatorianos estamos unidos, estamos unidos con un orgullo por ser nuestro país y sacar adelante nuestro país. Nosotros como Universidad Católica también estamos colaborando para esto de aquí. Nuestra universidad siempre promueve fechas importantes para compartir con el personal de la UCSG y unir lazos de amistad. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Gracias por sintonizar Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y sean conectados a la señal de la UCSG Televisión. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!